Bienvenidos a la audición del El jugador número 12 Y tienen la oportunidad de estar aquí Un poquito más acá, donde estamos nosotros Para ser parte del equipo Disfruten estas pruebas Y demuéstrenos sus habilidades Chicos, buen día ¡Buenos días todos! ¡Más fuerte lo quiero! ¡Más vivo! ¡Buenos días! Eso es la alegría del campeón Lamentablemente El cupo es para uno Y no solamente yo soy el encargado De elegirlo Tengo a mis compañeros Antuco y Cristi que me van a ayudar Para poder elegir al mejor Y no errar Es momento de que empiecen a aprovechar Y que empiecen a disfrutar Lo que podría pasar solo para uno En la noche amarilla Los grandes de Barcelona Se cambiaron en este camerino En donde uno de ustedes Va a sentar a la cancha Así que tienen que aprovechar esta oportunidad Los invito a que sean El jugador número 12 Ojalá salga premiado Con jugar unos minutos Con los del equipo Estoy nervioso Porque es Barcelona Es algo que no tiene No se puede decir con una palabra Porque es algo que se siente aquí La destreza a desarrollar es la siguiente ¡Con la cabeza! Así que vamos a hacer 5 impactos de cabeza Y ustedes después de eso Van a pasar con el arquitecto Villa En la prueba de conocimiento Para Paul La primera pregunta Uno de estos jugadores Que voy a nombrar Nunca jugó con la camiseta de Barcelona ¿O Paul? No, no es correcta la respuesta Ni cuento a los dos Correcta la respuesta 61 Correcta la respuesta Argentino No, no es correcta la respuesta ¿Cuál fue el resultado de Barcelona En el amistoso ante el Cosmos de Nueva York? Empate Correcta la respuesta Ni cuento a los dos No es correcta la respuesta 10 de agujeros No es correcta la respuesta Del River Exactamente Esa es una respuesta correcta Y una última Pregunta ¿En qué año jugó el argentino Gerardo Tata Martino En Barcelona? 1996 6 96 Correcta Una Hace toda la respuesta Vimos muchos jugadores Ya podemos llamarlos así Jugadores Ah sí, son jugadores Se convirtieron en jugadores para nosotros Vimos muchos jugadores con destrezas físicas Con rendimiento Y también hablando del conocimiento Dieron la pelea Así que yo creo que a algunos les faltó una cosa Como el conocimiento A otros les faltó algo como el físico Pero lo que sí les sobraba a todos Eran las ganas Definitivamente Las preguntas complicadas Porque son preguntas Del 70 Del 80 De las 3 Y contesté 2 días Y intenso Realmente me encantaría hacerle jugar Número 12 Esperemos Se dé la oportunidad Y todo está en manos de Dios Y del mister Van a tener la oportunidad De desarrollar todas sus habilidades Tanto técnicas, físicas, mentales Parece mentira Pero juegan un papel importante Ya llegaron ustedes aquí Y ahora para ser el jugador número 12 Tienen que sacar todo Lo que tengan escondido Lo que tengan guardado Para que se puedan quedar Va a ser muy compleja La que da ahorita Y esperemos que todos tengan suerte Que Dios los bendiga Y éxito para todos Esperemos que hoy pueda salir El jugador número 12 Claro ¡Vamos a la cancha! Bueno, hay buenos valores Yo creo que se pueden sacar Muy buenas proyecciones Para lo que nosotros queremos Para ser el jugador número 12 Claro Me dice que es zurdo Y le pega con la derecha Y le sale el ángulo Y le pregunto si es amigo del arqueo Porque no hay otra explicación No, no, pero en general Buen nivel Sí No sé Vamos con la parte más Difícil Difícil Lo caliente Pero que hay que hacerla chicos Hay que hacerla Porque tenemos que avanzar En las pruebas Así es ¿Crees que hiciste Todo lo posible Para quedarte? Sí ¿Estás seguro? No me convence Totalmente seguro ¿Lo convences a él? Sí Pregúntale ¿Convenso a alguien? Crisci me decía que no Pero me parece que sí Por mi lado Sí pasaría Sí Pasa la prueba ¡Vente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno al principio pensé que me iba El primer partido No me escogieron Luego faltaba un jugador Decidieron darme una oportunidad Entonces feliz Alegre, alegre Que me hayan dado la oportunidad De haber debutado En la cancha alterna De Barcelona Esporting Club El equipo más grande de América Ver Ver el entorno Llamado Barcelona Es un sueño Un objetivo Que en realidad Cualquier persona Como yo Desde pequeño Ha nacido Con esa ilusión De estar dentro Del estadio más grande Del país No estaba entre los cinco De mi equipo Pero Fue bueno Hice un gol Y gracias a Dios Me pudo Hacer pasar La siguiente ronda Feliz de poder Dar lo que más se pueda Uno que no es futbolista Nunca ha jugado Ni siquiera Entrenando en equipo O algo Simplemente por pasión Por amor al equipo Por seguir un sueño Que sería estar en Como jugador dos En la noche amarilla Así que Feliz de seguir En la siguiente etapa Del proceso de selección La experiencia vivida Que le puedo contar A mi hija A mis otras generaciones De decir Que ya Fui parte De los tres seleccionados De jugador número dos Para que es El club Más importante Del país Y no hay Nada más Que me lo quiten De jugador número dos Más importante Gracias.